En este nuevo video de la Corona del Ewa, les traemos para ustedes un hermoso pataquí o historia acerca de Changó y Ogún, el por qué su rivalidad, pues se dice que fue por el amor de Oya. Así que no te puedes perder esta hermosa historia, quédate hasta el final del video, suscríbete, dale un like y déjame un comentario si te gustó. También activa la campanita de las notificaciones para que te lleguen todas estas hermosas historias que tenemos por contar acerca de nuestra religión yoruba. El pataquí narra, dice que la rivalidad de Changó y Ogún se remontaba miles de años atrás y hoy aún persiste y entérate por qué. El tiempo pasaba y Changó traía a su mente a Ogún, ya que no podía olvidar su felonia. Había sido criado prácticamente como un huérfano, hasta que un día, vistiéndose de guerrero, se montó en su caballo y fue hacia las posiciones de Ogún. Este estaba casado con Oya, ella, al ver a Changó quedó enamorada de él. Changó correspondió a las palabras amorosas de Oya y se llevó mientras Ogún estaba trabajando a su mujer. El interés de Changó era vengarse de la felonia de Ogún. Como éste era revoltoso y bebía mucho, no le fue difícil a Changó llevarse a su mujer. Se fueron a vivir a casa de Dada, quien lo había criado como un hijo. Cuando Ogún se enteró de esto, declaró la guerra nuevamente a Changó. Cierto día Changó sale a la batalla como de costumbre y se acerca a su güirito, mete el dedo y se lo pasa por la lengua y se va. Oya, al ver esto y por curiosidad, hace lo mismo que Changó, mete el dedo en el güirito y se lo pasa por la lengua. Y cuando habla, le salen grandes llamaradas por la boca, lo que la asusta y se esconde en unas matas de palma. Dada, al ver que Oya no aparece, comienza a buscarla y a llamarla, al ver que el güirito de Changó está en una posición diferente. Esta lo observaba y por curiosidad mete el dedo en el güirito y se va a seguir llamando Oya. Dada pasa sin saber, sin querer el dedo por su boca y comienza a botar grandes llamaradas por la boca y se asustó y se metió en la misma mata de palma que en esta Oya. Estas dos mujeres, asustadas, se abrazaron. Al llegar Changó, sigue su güirito en otra posición y busca a las mujeres y la regaña. Y Oya le dice, yo soy tu mujer y debo saberlo todo. Debes es procurar ganarle la guerra a Ogun. Y Changó se enfureció y le dijo, ¿Crees que es fácil ganarle una guerra a Ogun? Ogun se preparó mejor en esta ocasión para la guerra y ya Changó estaba perdiéndola. Cuando Oya estaba viendo la batalla desde lo alto de la loma, comenzó a gritarle para prevenirlo y de su boca en vez de palabras salieron grandes llamaradas de candela. Aprovechando la confusión que esto había provocado entre los hombres de Ogun, bajó y se situó al lado de Changó, obligándolo con las llamaradas a ponerse en retirada a los hombres de Ogun. Changó con los truenos, los rayos y los relámpagos, Yoya con la centella le ganaron la guerra a Ogun, obligándolo a ir al monte, donde Changó un día lo encontró vestido de colorado y se asustó. Entonces le quitó la ropa y se la puso, vistiendo a Ogun con un marihua guano. Esta disputa se mantiene hasta nuestros días, por eso hasta hoy se puede decir que donde existe un montador de Ogun y uno de Changó, es seguro que en esta fiesta se presenten problemas al momento de bajar estos orillas. Este es el pataquí que les traemos para el día de hoy, espero que les haya gustado, no olvides suscribirte, darle like y activar todas las notificaciones. Que Olovin los bendiga y los santos los proteja. H para todos.